Hola, ¿cómo están? Todos bienvenidos al canal. El día de hoy te voy a traer unos productos, así miren, para que tengan su pelo como Rapunzel. Si eres de las personas que les cuesta mucho trabajo que les crezca el cabello como a mí, quédate, porque hoy te traigo con pruebas y junto con mi hija, el testimonio de un producto que seguramente les va a servir muchísimo. Primero que nada quiero aclararles por qué tengo el cabello así. Van a decir, ¡ah caray! ¿Qué te pasó? ¿Cuál es esa moda? Bueno, déjenme comentarles que yo me matizo el cabello, me lo matizo con violeta y genciana o con un shampoo matizador. Esto que ven aquí, este tono que ven aquí, no es un tinte. Entonces les recomiendo que vean mis videos, por aquí se los voy a dejar, para que sepan exactamente los productos que uso. Ahora, esto que me ven claro es porque me acabo de retocar la parte de la raíz y quise no matizármela para que en este video ustedes se den cuenta el crecimiento que precisamente este shampoo que les voy a mostrar me dio. Y aparte del crecimiento, que me hizo crecer mucho cabellito nuevo y también que aparte me lo hizo como más tupido, ¿saben? Como que me sale el cabello más junto, no tan separado. Yo creo, yo sé que ustedes me entienden. Entonces quise dejarlo así, dije, no lo voy a matizar para que vean el crecimiento. Déjenme platicarles que este crecimiento que me ven aquí, el tiempo de crecimiento que tengo aquí, es de seis meses. Seis meses de crecimiento. Han de decir, no es tanto, quizá. Pero las personas que entramos ya de los cuarenta hacia arriba, no todas, pero la mayoría, nos cuesta muchísimo trabajo que el cabello nos crezca. Miren, hasta acá lo trae muchísimo trabajo que el cabello nos crezca. Y aparte, súmenle, si nosotros tenemos procesos de decoloración más, o sea, cuesta un poquito más. Pero sobre todo cuando entramos después de los cuarenta, cuesta mucho trabajo que te crezca el cabello. Repito, no a todos, pero a la gran mayoría, pues por la falta de diversas cosas que, a diferencia de otras personas. Pero déjenme contarles que no solamente yo fui quien descubrió este producto, sino que también mi hija. Y les voy a mostrar la diferencia de crecimiento. Creo que ella tiene cinco meses, nada más cinco meses, que no se ha retocado su cabello. Yo duré seis, ella menos que yo, y quiero que vean su crecimiento. Y bueno amigos, aquí miren, aquí está mi hija. Y quiero que noten la diferencia, y por eso fue que no me retoqué yo el mío, del crecimiento. Miren, vean esto, vean esto. O sea, si ella literal se agarra así su cabello, ya se le ve oscuro, mira. ¿Qué tal? Fue un crecimiento que les voy a ser honesta. O sea, quien se dio cuenta fue ella, o sea, la que me dijo, ¿qué, qué, 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 qué está pasando? ¿Qué, qué, mamá, cambiaste de shampoo? Y déjenme les explico por qué. Los shampoos que yo suelo utilizar son estos shampoos que son los de Spinella. Esta es la línea tradicional de Spinella. Seguramente en muchos videos me han visto la marca de Spinella, porque desde que la conocí, ya no la solté. Entonces, bueno, yo utilizaba esta línea y utilizamos este shampoo que es súper gentil con los cabellos lastimados. Vamos a decir así que les hacemos varios procesos y eso. Este es la onda. Este es shampoo de nano queratina de Spinella. Este, el suerito que yo te voy a hablar de él. Y bueno, este para el sellador de puntas. Pero Spinella saca otra línea, ¿verdad? Que es la que es su favorita. Que es este que es el shampoo de ultra crecimiento. Entonces, yo decido adquirirlo. Pero si se fijan, los dos son de Spinella. Entonces, ella nunca se percata de la diferencia, ¿no? Entonces, en vez de agarrar de este, pues se agarró de este que yo era el que estaba utilizando. Y entonces, este, de repente me dijo, mamá, yo no sé qué me está pasando, pero el cabello, ¿verdad? Me está creciendo muchísimo y que no sé qué. Obviamente, cabe aclarar, miren, a ver si te puedes un poquito levantar para que se vea también el, lo largo, pues, que tiene su cabello. Pero sobre todo el crecimiento. El crecimiento, déjame, me pongo a tu nivel para que vea, o sea, es casi el doble lo que le creció a ella. Y en menos tiempo que yo. Cinco meses, yo seis meses, o creo que hasta menos tienes. Creo que menos. Y aparte, ¿qué me dices que sentiste? Porque, o sea, nada más yo me dijo, es que ve, hasta acá, ay, el cabello, hasta acá. O sea, sorprendente. O sea, de esas dos cosas que notas, ¿no? Sí, porque me lo planché y me llevaba lindo. Ay, planché. Yo me lo alcanzaba a tocar y ya me lo toqué. Voltea. No se lo alcanzaba para nada tocar, pero no, no se alcanza a ver en cámara. Ah, ay. Eh, acá. Y de un día para otro dijo, oh, my God, hasta acá, o sea, un poquito más de media, así, de media, gírate más, ¿sí, no? Porque, ajá, es que por estarte viendo en la cámara, no, así. La verdad es que sí fue un cambio muy notorio. Y yo dije, ¿sabes qué? Hay que contarles porque fue pasando el tiempo y ella siguió notando ese crecimiento excesivo. Otra de las cosas bien importantes que me dijo y se me quedó bien grabada, es que me dijo, es que a partir de que estoy utilizando ese shampoo que se dio cuenta que ya era este, me he estado planchando el cabello y no me pasa nada. O sea, no, miren, cuando ella se plancha el cabello dos o tres veces por semana, ya las puntas dices tú, ah, y más en cabellos decolorados. Y con este no le ha pasado. O sea, le está haciendo una capa de protección bastante severa, o sea, bastante fuerte de resistencia y le está dando un crecimiento súper, súper rápido. Así es que, de verdad, con muy pocos shampoos, yo he visto crecimiento. La verdad es que solamente con este y con otro shampoo que ya tengo un video sobre él, la diferencia de aquel shampoo y este es que aquel es cuatro veces más caro que este. Y es menos la cantidad porque el otro es, creo que es de, este es de medio y aquel es de 180 mililitros y vale cuatro veces más. Entonces, o sea, y este es, creo que mi hija que tiene, se hace más cosas en el cabello, ha notado mucho más los cambios. Yo también, pero en ella es, ahora sí como dice aquí, ultra, ¿no verdad? Ultra crecimiento. Me dicen. Y las personas también le dicen. Así es que, bueno, en conclusión les voy a decir, y les quiero recomendar mucho la línea, la voy a acercar a la cámara para que la vean. Mira, miren amigos, aquí está de cerca y no la voy a mover para que luego no me digan que no dejo ver, que fue muy rápido. Esta es la línea completa de ultra crecimiento de espinela. El shampoo, la crema capilar y este que es un suero capilar. Esto es como para ya la línea completita, ¿no? Así súper completita. En mi experiencia y en la nuestra solamente hemos estado utilizando el shampoo y yo este también, ya se los mostré en un video que van a estar apareciendo por aquí de hidratación extrema, porque este producto, esta crema capilar, nos ayuda a encapsular toda la hidratación en nuestro cabello, ¿ok? Porque es como una crema ácida. Entonces nos ayuda a cerrar la cutícula y a mantener ahí la hidratación, ¿ok? De lo que ponemos. Ya hay un video aquí, para no meterme en eso. Y ahora, si padecen ustedes partecitas como escasas de cabello, este es un serum que después, todas las noches, miren, vean el color. Todas las noches lo vamos a aplicar en gotitas, así, en el cuero cabelludo, sobre todo en las partes, digamos, donde estamos más escasos de cabello. Pero como les repito, este ya es un tratamiento completito. Pero si el shampoo ayuda. Dice, mira, pero si yo, ella con el puro shampoo. Y está realmente enamorada en textura, en todo. Ahorita les voy a decir levemente lo que contiene el shampoo. Si nos puedes decir, Aliso. Es minoxidil, bergamota, biotina y miel. Esos son los componentes de aquel shampoo que es de ultra crecimiento. Ahora, si ustedes no tienen problemas con que les crezca su cabello, o no les interesa eso, que no esté estancado como el de nosotras, está la línea normal, digámoslo así, la línea, si se fijan, déjenme mostrarles los dos para que no se vayan a confundir. ¿Dónde está voliendo? Este lo está voliendo porque dice que aparte huele delicioso, lo está voliendo. Le gusta mucho el cabello, te queda oliendo muy rico. Muy fresco, ¿saben? Muy fresco. Es un olor muy bonito, la verdad es bonito. Este es el de ultra crecimiento y esta es la línea normal. La línea normal, si se fijan, la etiqueta aquí es oscura y la de ultra crecimiento es este color que es como menta. ¿Ok? Eso es lo que diferencia una línea de otra. Pero este shampoo de nanokeratina, yo les hice un video y lo recomendé muchísimo para cabellos lastimados y sensibles. Mucho, 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 mucho. Hay una gran diferencia cuando utilizas este shampoo, que por cierto, miren, está nuevo porque estamos utilizando ahorita el de ultra crecimiento. A mí me gusta terminar uno y luego otro. No anda revolviendo para saber exactamente qué me hace cada uno. Este es un olor muy bonito, muy cremoso, pero a los cabellos es que se sienten ásperos, porosos. Es súper gentil este. Y si tienes tu cabello decolorado, no te lo lastima, no te lo hace seco, incluso sin acondicionador, nada es súper excelente shampoo. Así es que este es un cariño para tu cabello. Si sientes que tu cabello está muy sensible, frágil, este shampoo te va a ayudar muchísimo. Y si lo tienes bien, pues qué maravilla porque este va a ser súper sedoso, va a dar brillo. Y de la línea normal está la estrella, a la cual le he dedicado montones de videos, que es el suero de nanokeratina. Recuerden que estos shampoos todos son, a base de nanokeratina, el suero capilar. Ay, amigos, el suero capilar de nanokeratina es como la crema que se ponen en su rostro todas las noches o todas las mañanas. Es lo que tiene que hidratar el cabello todos los días. Si ustedes van a hacer una decoloración, a hidratar primero, a hidratar después, todas las mañanas. Cuando ustedes se hacen algún proceso en el cabello, si sea un tinte, ustedes se lo ponen y al pasar el peine, miren, como mantequilla. Este es un producto que lo tienen que usar siempre. Yo lo uso siempre, todos aquí lo utilizamos. Nos acabamos de bañar y de medios a puntas, hidratación, ¡zas! Después de hidratarlo, para que no se vaya esa hidratación, lo sellamos con este. Pero no les voy a decir eso porque aquí tengo un video donde ya les expliqué absolutamente esa hidratación para encapsularla en el cabello y que el cabello está mega hidratado. Porque si no le damos hidratación, pues, ¿con qué queremos que se hidrate? ¿Con el agua que nos bañamos? ¿No? Necesitamos hidratarlo y aparte que esa hidratación no se vaya. Que se quede. ¿Ok? Y, bueno, el último producto de espinela de esa línea son estas gotitas, que son estas gotitas que nos ponemos antes para plancharnos o para que el cabello nos dé mucho brillo y sedosidad. Estas gotitas, creo que de todos estos productos es lo que yo menos utilizo. Y lo utilizo no porque no sirva, sino porque no me hace falta. No me hace falta, amigos. La línea de espinela para mí, para mi opinión, es una línea que me tiene mi cabello completamente cuidado. Créanme que hay shampoos que no es que sean malos, sino que nuestro cabello está tan dañado que con un ingrediente que tengan un poquito fuerte, no lo puede trozar. Si de por sí tiende a trozarse este tipo de cabello. Entonces, miren, ven acá, ven, mi hija. Quiero que vean, o sea, no es el mejor cabello de ninguna manera. Muchas veces se los he dicho, pero más de 20 años mi cabello está firme, está resistente, incluso está severilloso. No me lo retoqué para que ustedes vean mi crecimiento. Quiero que vean el de mi hija que también se hace los mismos tratamientos que lo han visto conmigo. Ella también ya le está deslavando porque ella también se lo matiza. Pero, o sea, no es un cabello áspero, no es un cabello sin brillo, vean. Me lo he planchado cuatro días. Y se lo he planchado cuatro días seguidos que saben que eso para un cabello decolorado es una cosa seria. Ella sale en muchos videos conmigo, lo han visto en muchos procedimientos. Este, no es mi hija seria, no creen que esté enojada, porque lo que dicen es que esa niña esté enojada, pero bueno. Ahora, la gran noticia, amigos. ¿Dónde podemos encontrar Espinela Liz? Espinela la pueden encontrar en Estados Unidos, Costa Rica, México, por toda la república. Y yo les voy a decir en dónde y en qué tiendas y todo. Así es que si tú eres de Costa Rica, estás en Estados Unidos, hay tiendas físicas que los venden. Aparte que también se vende por Amazon, Famacias del Ahorro y está la página oficial de Espinela. Pero para que cada quien vaya a su país, sobre todo gente de Costa Rica, que muchas veces me escriben, es que yo estoy en Costa Rica y no sé cómo conseguirlos. Es que yo estoy en Estados Unidos, les voy a empezar a pasar aquí el nombre de la tienda donde lo pueden conseguir, la dirección y el teléfono para que ustedes ubiquen. Aquí, lo que viene siendo en México, una de las tiendas que yo recomiendo totalmente. Aquí en Guadalajara está la Bella Dama Obregón. Físicamente pueden encontrar todos los productos de Espinela, tanto para cabello como para skin care, porque también tiene productos para la cara. No son productos caros, amigos. O sea, no son productos caros que digan, no me inventes, está carísimo. No lo son. Tampoco son unos productos súper económicos, no tampoco. O sea, están en un nivel medio. ¿10, 12 dólares? O sea, no es una cosa carísima que digan, ay, no, esos productos son muy caros. Me gusta traerles productos bien accesibles, así como la violeta de Genciana también, pero también no por ser accesibles, vayan a ser productos que no sirvan. Algo, digamos, intermedio, pero un poquito más accesible que caro. Así es que, bueno, les voy a dejar las direcciones. Cualquier pregunta déjenmela aquí abajito. Sé que el video fue un poco largo, pero sé que mucha gente ama su cabello y seguramente se quedó hasta el final. Así es que, pues, muchas gracias por haberme visto. Espero que les guste mi consejo. Ya saben que son consejos y son opiniones propias. Lo que a mí me ha funcionado, a mi familia, y lo que no me funciona, también se los digo. Y también se los vengo a decir. Así es que pronto nos vemos para que vean el matizado de cabello. Ya que encontré un producto, amigos, que también lo van a poder encontrar en Estados Unidos, Costa Rica, México. Lo van a poder encontrar en todas partes a buen precio y que les va a dejar un matizado de 10 para dejar esos tintes y cubrir nuestros amarillentos, matizar nuestras canas. No, bueno, esto se va a poner buenísimo. Compartan este video, quizá le pueda servir a alguna persona. Y la verdad es que es un shampoo de un crecimiento padrísimo. Y este es un shampoo lo mejor que pueda tener su cabello. En farmacias del ahorro tiene 60 puntos de venta en Guadalajara y sus municipios. La bella dama Obregón, aquí en Guadalajara, claro que sí, la más recomendada. En Campeche, Ciudad del Carmen Campeche, Cosmetics Shop, Chiapas, Novedades Karen, Michoacán, Lázaro Cárdenas, Ángeles Cosmetics, Monterrey, Zurdo Salón, Michoacán, Tu Biscatío, J.I.B. Spa, Querétaro, Derma Beauty, Tabasco, Adara, Tlaxcala, E.Beauty, Peracruz, Loveskin, Poza Rica, Reynosa Tamaulipas, Forever Store, Zacatecas, Betty Amador, y claro que también Casabella en Ciudad de México. Hay varias más, pero estas son las que más les recomiendo. Aquí está de cerca la dirección de Casabella. Gracias por ver este video, alguna duda déjenlo en comentarios, cuídense mucho, chao.